¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu carro? Si no me puede usar, tal vez puedo hablar con tu hijo Paolo. ¿Qué te dijiste? ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta, Conductor? Tenemos más para ti. Si no te cargues de mi coche. ¿Pull over, asshole? ¿Es that how they drive in Miami? You shouldn't have come here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que coño! ¡Vámonos al infierno! And this is where we stop. ¡No! ¿Estás loco? ¡Por favor! ¡Por favor! I'll give you what you want. Set up a meeting with your Uncle Paolo. ¡Ale! 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 ¡Suscríbete!